En este vídeo te enseñaré las mejores extensiones de Visual Studio Code que todo desarrollador de Flutter debe tener. La primera extensión es Version Lens, la cual es de mis favoritas ya que permite saber si las dependencias se encuentran en la última versión y también actualizarlas fácilmente. En el archivo pubspec arriba de cada dependencia encontrarás un pequeño texto, si estás usando la última versión dirás satisfies y el número de la versión, si estás usando una versión que no es la última pero que es compatible te mostrarás satisfies seguido de una flecha hacia arriba seguido del número de la última versión, la flecha hacia arriba quiere decir que hay una versión superior a la que estás usando, y simplemente bastará con darle clic a ese texto y el número de la versión se cambiará por la última. Además no se guardarán cambios, así que tienes que guardarla para obtener las dependencias, y si estás usando una versión que no es compatible con la última versión, te mostrará lastes seguido de una flecha hacia arriba seguido del número de la última versión, y de igual forma con tan solo darle clic se actualizará el número de la versión. La segunda extensión es pubspec assist, esta extensión te permitirá agregar nuevas dependencias a tu archivo pubspec fácilmente. Simplemente abres el archivo pubspec y en la paleta de comandos digitas pubspec y seleccionas pubspec assist add dependency, luego te saldrá una barra de búsqueda y digitas el nombre del paquete que quieres agregar, por ejemplo provider, y te saldrá una lista con los resultados para el nombre que digitaste y seleccionas el paquete que quieres y se agregará en la última versión. Normalmente, después de usarlo, quedará en el historial de la paleta de comandos, así que podrás usarlo inmediatamente sin tener que digitar nuevamente pubspec. Además, cuando se agrega una dependencia no se guardarán cambios, así que cuando termines de agregar las dependencias que querías, simplemente guardas cambios para obtenerlas. La tercera extensión es Awesome Flutter Snippets. Esta extensión cuenta con snippets para los métodos y widgets más comunes de Flutter, lo que tardará bastante tiempo a la hora de crear asombrosas aplicaciones. La cuarta extensión es Image Preview. Esta extensión te permitirá ver al lado de la línea que utilice una ruta de una imagen, una pequeña visualización, y también cuando pases el cursor encima de la ruta de la imagen, te mostrará una visualización más grande junto a Lens para ir a la ubicación de la imagen y el tamaño de la imagen. La quinta extensión es Error Lens. Esta extensión hace que los diagnósticos de código se muestren de una manera más destacada, resaltando toda la línea donde se genera un diagnóstico, que normalmente es una advertencia o un error, y mostrará el mensaje del diagnóstico en la línea que está generándolo, lo cual permitirá corregir los errores fácilmente sin necesidad de abrir la ventana de problemas. La sexta extensión es Bracket Pair Colorizer 2. En Flutter tendrás un código que utiliza muchos brackets, o sea, corchetes, llaves, paréntesis. Esta extensión hará que cada pareja de brackets tenga un color diferente al bracket anterior o posterior, permitiéndote leer el código mucho más fácil. Y si quieres, puedes configurar los colores que se utilizarán. La séptima extensión es Ident Rainbow, la cual se lleva muy bien con la anterior, ya que ésta agregará un color diferente a cada línea en el espacio identado, logrando que sea aún más fácil leer el código, y también podrás configurar los colores que se utilizan. La octava extensión es Better Comments. Esta extensión permitirá que puedas tener comentarios más fáciles de leer, ofreciendo resaltado de colores para diferentes categorías. Por ejemplo, para comentarios de tipo To Do, los cuales empiezan con la palabra To Do, y son bastante usados por muchos programadores. Para comentarios de preguntas, los cuales comienzan con signo de interrogación. Para comentarios de alertas, los cuales comienzan con signo de admiración. Y comentarios destacados, los cuales empiezan con un asterisco. Y también puedes configurar los colores para cada tipo de comentario. La novena extensión es To Do Tree. Cuando tengas varios comentarios de tipo To Do, esta extensión te permitirá visualizar en la barra lateral todos los To Do's del proyecto organizados en forma de árbol. Y con tan solo un clic, te llevará a la línea del código de ese To Do. Por ejemplo, en Flare anotarás siempre el To Do que te indica que agregues tu configuración para firmar la app de Android. Además, puedes visualizarla de diferentes maneras e incluso agregar filtros. La décima extensión es JIT Lens. Esta extensión es una de las más populares ya que mejora de una forma increíble la integración de JIT en Visual Studio Code. Tiene demasiadas funcionalidades como para describirlas en este video, pero las más características son. Te muestran un texto al final de cada línea que tengas el cursor en el que indica quién fue el último en modificarla, hace cuánto tiempo y el mensaje del commit. Y al dejarle el mouse encima de ese texto, te mostrará los detalles de ese commit y algunas opciones. En la barra lateral, en la sección de JIT Lens, puedes explorar a fondo todo el repositorio, por ejemplo, commits, ramas, tags y contribuidores. Puedes ver el historial de cada archivo, también la historia de cada línea, comparar el repositorio con alguna rama, tag o referencia y buscar entre commits. Sin duda, vale la pena que revises a fondo esta extensión. Y la última extensión es Setting Sync, la cual te permitirá guardar todas las configuraciones de Visual Studio Code, en la que se incluirán las extensiones, en un GIF de GitHub. Por lo cual, puedes cambiar de computadora, por ejemplo, la de tu casa y la de tu trabajo, y tener siempre Visual Studio Code configurado de la misma manera. Y finalmente, no debes olvidar seleccionar un tema con el que te sientas cómodo, el mío es Drácula Oficial con Material Icon Team. Y listo, esas fueron todas las extensiones que te recomiendo. Si conoces alguna otra extensión que sea útil, por favor, déjala en un comentario. No olvides darle me gusta, suscribirte, compartir y contarme qué quieres ver en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!